A través de la norma ISO 8528 establece cuatro tipos de potencia para los grupos electrógenos que son potencia continua, potencia prime, potencia por tiempo limitado y potencia de emergencia. Cabe destacar que con la marca MTU tenemos más grupos de aplicaciones igual respaldado bajo norma ISO 8528-1. Como vemos en la imagen, a continuación voy a detallar cada una o en qué consiste cada una de estas aplicaciones. Tenemos dos grupos, el grupo Standby, el grupo Continuous, Prime or Peak. En el grupo Standby tenemos la aplicación 3D, que es la potencia de seguridad estandarizada. Se aplica a las instalaciones servidas por una fuente de utilidad confiable. Las clasificaciones de reserva son aplicables a cargas variables durante un corte de energía. Esta aplicación es aplicable a cortes de energía en edificios, clientes que tengan pequeñas empresas. Dij��es Virtual